Esta historia comienza con nuestro prota Satoru, un chico de 29 años el cual recuerda cómo anteriormente su obra de manga había sido rechazada, por faltarle algo de toque personal y por ser ya mayor. ¡Ay, qué mamón! Es así como el joven reflexiona sobre el arrepentimiento de no hacer las cosas en el momento necesario. ¡Soy ese! Luego nos enteramos que nuestro prota trabaja como repartidor en una pizzería. Un día, al salir con un pedido, se vuelve a topar con Katagiri, una joven compañera del trabajo que siempre le hace el mismo chiste. Cosa que al chico no le hace nada de gracia ya que no entiende el humor de la juventud. Al ir en su moto por la ciudad, inesperadamente aparece una rara mariposa de color azul, que lo hace devolver en el tiempo unos minutos antes. Dicho suceso ocurre cuando Satoru debe arreglar algo, ya que es una habilidad que tiene nuestro prota como si fuese un reparador del tiempo, y no era la primera vez que le pasaba. Es así como el chico empieza a observar y se da cuenta que el conductor de un camión está dormido, por lo que el prota no duda y persigue de cerca al camión. Al ver que el conductor no reacciona a sus gritos, ni a los golpes en la puerta del vehículo, este jala justo a tiempo del brazo del conductor para desviarlo, antes de que atropellara un niño. Sin embargo, esto hace que el prota tenga un accidente. Nuestro joven se sumerge en sus recuerdos de la infancia, por lo que piensa que su vida está pasando ante sus ojos. Finalmente divisa a una niña a lo lejos, con un abrigo de color rojo, que al instante lo hace despertar de aquel profundo sueño. Vemos que el prota se encuentra en el hospital y que Katagiri lo está acompañando. Esta le cuenta que han pasado dos días desde el accidente y que vio como salvó al niño, ya que ella estaba ahí. También le explica que el conductor había muerto de un paro cardíaco y es por eso que el vehículo estaba fuera de control. Además ella le había contado todo lo sucedido al jefe, por lo que nuestro prota no se debe preocupar por los daños causados y se puede recuperar tranquilamente. Tiempo después a nuestro prota lo dan de alta. Mientras se marcha a su casa, este piensa en lo sucedido y así nos enteramos que la habilidad de volver en el tiempo se llama fenómeno de resucitación. Y ese nombre fue puesto por el mismo, y que hasta ahora solo ha podido retroceder en el tiempo solo un par de minutos de entre 1 a 5. Más tarde llega el prota a su casa y se encuentra su madre cocinando la cena. Ella le cuenta a nuestro prota que tan pronto como supo lo del accidente, viajó a la ciudad para cuidarlo por una temporada. Sin embargo a nuestro joven no le agrada mucho la idea, pero al final termina aceptando porque pues es su mamá. Nuestro prota todo responsable le quiere devolver el dinero de los gastos del hospital a su mamá, pero la mujer le dice que mejor se lo quede como pago por la estadía en su casa. Por la noche la madre de Satoru ve la TV, mientras este último va a beber algo en la cocina. En las noticias se informan sobre el caso de un menor desaparecido, esto hace que la mujer recuerde un hecho sucedido hace tiempo. Y le pregunta a nuestro prota si se acuerda de dicho acontecimiento ocurrido cuando estiva en la primaria. Lo que nuestro prota no sabía es que esta mujer se refería a un secuestro que hubo hacia un compañero del prota. Y así es como ella le cuenta a nuestro prota que corrió peligro de haber sido secuestrado. Minutos más tarde nuestro prota vuelve a su cama, y empieza a recordar aquel secuestro sobre el que hablaba su madre. Cae en cuenta que no solo hubo uno, sino varios. Al momento tiene un pequeño flashback sobre un viejo amigo que en su momento tuvo. Este era Yuki, el cual era un joven mucho mayor que el prota, el cual jugaba bastante con Satoru. Pero aquel joven resultó siendo el secuestrador de la zona. Por lo que tiempo después lo arrestaron, y se dio a conocer su verdadera identidad, la cual era Jun Shiatori. Al día siguiente nuestro prota y su madre salen de un supermercado. Pero de repente el joven observa la misteriosa mariposa, y vuelve a experimentar el fenómeno de resucitación. Por lo que regresa unos segundos en el tiempo. Es así como este analiza a su alrededor, y también le pide ayuda a su madre, para así encontrar la anomalía. Al instante su madre nota a un sujeto sospechoso con sombrero y gafas, el cual llevaba de la mano una niña. La mujer se le queda mirando, pero al final dicho sujeto no secuestra a la niña y se sube a un auto. ¿Qué pasó, güey? Aún así la madre de Satoru le toma una foto a la matrícula de aquel coche misterioso. Después de esto aparece Katagiri, la cual se presenta con la madre del prota. La mujer queda encantada de la joven, por lo que la invita a cenar con ellos. Cosa que la chica acepta. Mientras tanto el misterioso hombre de antes los observa. Ya nos cargo la chingada. Más tarde, después de cenar, Katagiri da las gracias y se despide para marcharse a casa. Pero nuestro prota termina llevándola en bici hasta su casa. Una vez vuelve, la madre lo estaba esperando para hablar sobre la relación de él con Katagiri. Ya que la mujer piensa que sería una buena chica para su hijo. Esto hace que el prota se enfurezca y le dice que eso es imposible. Oye, tranquilo, viejo. Al día siguiente nuestro prota se encuentra en la biblioteca. Consultando algún archivo sobre incidentes sucedidos hace 18 años. Al instante se topa con un artículo sobre una niña llamada Kayo Inazuki. La cual era la niña del abrigo rojo del recuerdo de nuestro prota. Esto hace que Satoru recuerde más sobre lo sucedido. Resulta que Kayo fue encontrada muerta el día siguiente después de que el prota la observara desde lejos en el parque en una fría noche de invierno. Es ahí cuando el joven entiende por qué la madre intentó que su hijo olvidara aquellos hechos. Ya que este se sentía culpable al no poder salvarla aquella noche. Entretanto la madre de nuestro prota nuevamente se encuentra comprando. Mientras recuerda lo sucedido con el misterioso hombre de sombrero. Ya que este se le hace familiar. Luego la mujer empieza a investigar por su cuenta por lo que revisa fotografías y documentos. Hasta que por fin tiene una pista de la identidad del posible sospechoso. Luego de un rato la madre de Satoru vuelve al departamento para contarle todo a su hijo. Pero este no se encuentra por lo que decide esperarlo. De pronto la mujer escucha la puerta. Y piensa que es su hijo. Pero es atacada por un sujeto. El cual la apuñala por la espalda. Su madre antes de morir se da cuenta que sus sospechas eran ciertas. Así que intenta llamar a su hijo por teléfono pero no puede más y pues muere. Por otra parte Satoru se despide de sus colegas del trabajo y se marcha a casa. Pero justo antes de llegar a su casa. En el pasillo se encuentra con un raro hombre de traje, sombrero y anteojos. Al cual no le presta mucha atención. Pero una vez entra al departamento. Se encuentra con la horribilante escena de ver a su madre tirada en el suelo. Por lo que empieza a gritar con la mano ensangretada tras tocar a su madre. Esto hace llamar la atención de una vecina a la cual empieza a gritar también tras ver todo eso. Al poco tiempo llega la policía y preguntan por el nombre del prota. Este desesperado por toda la situación prefiere huir. Y en eso nota de nuevo la mariposa azul. Y este le ha transportado de vuelta al pasado. Pero esta vez hasta su niñez. Por lo que en un principio no recuerda dónde está. Por lo que entiende que regresó al año 1988. Su época en la primaria. Satoru entra muy confundido a su antiguo colegio. Al entrar a su salón mira con asombro la fecha. Es lunes 15 de febrero de 1988. ¿Qué pasó güey? Al instante entra su profesor quien lo invita a que se sienta en su puesto. Nuestro prota se sienta en el lugar de Kayo. Por lo que un compañero le llama la atención. Luego se sienta pues en su lugar. Y es ahí cuando nuestro prota reflexiona sobre cómo era posible que pudo volver a su niñez. Luego de un tiempo en clases nuestro prota no aguanta más la presión que tiene y decide irse. A lo que su compañero Kenia le pregunta dónde va. Satoru le responde que no se encuentra bien y que va a la enfermería. Pero era una mentira porque después se fue corriendo a su casa. Ya que quería volver a ver a su mamá. Pero en el camino no se dio cuenta que topó con su compañera Kayo. La niña del abrigo rojo. ¡No mames! Esta por su parte se le queda viendo mientras el prota sigue corriendo. Minutos después el niño llega a su casa. Pero nadie se encuentra. Por lo que cae en cuenta que su madre está trabajando. Y que la llave la ocultan siempre detrás de una maceta. Por lo que la toma, abre la puerta y entra a su casa. Al entrar empieza a tener bastante nostalgia al ver lo feliz que era su vida. Ya que en su cuarto nota una máscara de Power Ranger que era su juguete favorito. Esto hace que la tome y se quede dormido. Por la noche llega su madre quien encuentra a su hijo durmiendo. Es ahí cuando Satoru se despierta y se alegra mucho de volver a ver a su madre. Así que después de hacer la cena y comer. La madre le pregunta si ya está mejor debido a la fuerte discusión que tuvieron por la mañana. Esto hace que el prota empieza a llorar y le pide disculpas a su querida madre. Ella por su parte las acepta y le dice que no tiene que llorar. Es por eso que nuestro prota toma la decisión de aprovechar al máximo su nueva oportunidad. Por lo que empieza dándole las gracias a su madre por la cena. Al día siguiente Satoru vuelve a su escuela. Y piensa que si la resucitación le dio la oportunidad de volver a su niñez. Es porque debe reparar alguna anomalía. Al instante se encuentra con Kaiyo. Esto hace que empiece a recordar a aquella rara niña. Ya que recuerda que vive sola con su madre. También nota un monetón en su pierna al estar observándola. En seguida nuestro prota se reúne con sus antiguos amigos. Los cuales eran Osamu, Kenia, Hiro y Kazu. Estos de la nada comenzaron a hablar sobre el crush que tiene nuestro prota. Que resulta ser Kaiyo. Este trata de negarlo pero al final acepta que si siente cierto interés por ella. Hoy el niño se convierte en hombre. Es así como Kazu le ayuda para tener un momento a solas con Kaiyo. Es así como en la tarde después de clases Satoru y Kaiyo se reúnen en el río. Esta última no entiende por qué el prota está interesado en ella. Por lo que en cierto modo rechaza a Satoru. Pero nuestro prota le pregunta que si pueden ser amigos. A lo que ella pregunta que si primero estaría dispuesto a matar a alguien. ¡Oh no! Esto obviamente sorprende bastante a nuestro prota. Pero recapacita y se da cuenta de que tal vez es ella la anomalía a reparar. Kaiyo se marcha mientras a lo lejos Yuki, es decir el supuesto asesino, los observa. ¡No ya vale mal! Al otro día nuestro prota vuelve a reunirse con sus amigos. Estos muy emocionados le preguntan cómo le fue. Pero nuestro prota solo les dice que conversaron. Sin embargo Kenia le dice al prota que se tome su tiempo y no vaya de prisa. Al rato los chicos se marchan a casa y Satoru les pregunta si pueden ir al club por sus guantes. A lo que estos contestan que si no se acordaba del trato de no ir. Debido a las huellas que pueden dejar por la nieve. Esto hace que Kenia sospeche de que algo raro está pasando. Y en eso él habla con nuestro prota y él agradece por su apoyo con Kaiyo. Es ahí cuando Kenia le propone leer los ensayos escritos por sus compañeros. Claramente él se refería a la historia escrita por Kaiyo. Esto hace que Satoru al volver a casa lea el ensayo de la chica. En la historia de Kaiyo describe una isla desierta para vivir sola, comer, dormir y nadar cuando ella quisiera. Un lugar donde no existiera la tristeza ni dificultades. Simplemente estar rodeada de la naturaleza y vivir muy lejos. Nuestro prota se da cuenta que lo escrito es un grito pidiendo ayuda. Al momento llega su madre del trabajo por lo que más tarde en la cena el chico le pide a su madre si puede hacer una pequeña reunión de cumpleaños para invitar a sus amigos. Cosa que su madre acepta alegremente al ver la nueva actitud de su hijo. Esto motiva al prota a ayudar a Kaiyo y cambiar su trágico destino. Por lo que al otro día en la noche le entrega la primera tarjeta de invitación a la niña. Cosa que la chica acepta esta vez siendo más amigable. Satoru en ese momento ata los cabos y se percata que Kaiyo sufre de violencia familiar. Por lo que entiende por qué la niña es tan hostil y reservada. Kaiyo por su parte entiende que el prota es muy parecido a ella. Ya que quiere tener una vida mejor. Por lo que ambos unen sus manos y esto hace que nuestro prota se sonroje. Y después diga algo que hace sonrojar a Kaiyo. Por lo que muy apenada se marcha a su casa. El prota al instante cae en cuenta que es el mismo lugar en la cual asesinan a Kaiyo. Por lo que decide no dejar sola a la chica y protegerla. Ya luego nuestro prota recuerda el archivo que leyó en la biblioteca 18 años después. Y recuerda que su amiga Hiro desaparece igualmente que Kaiyo. Y otra niña llamada Aya. Kaiyo es la menor de todas. Por lo que el prota deduce que la asesinan antes de su undécimo cumpleaños. Al día siguiente nuestro prota se encuentra en una competencia amistosa de patinaje de su escuela. A Satoru le toca precisamente con el mejor patinador de su escuela. Puesto que es miembro del equipo de Hoki. El chico se llama Hamada. Y es bastante arrogante. Pero en eso un grupo de chicas le dice a Kaiyo que Satoru no tendrá chance alguno. Cosa que hace que esta lo motive. Poniendo al chico contento. Luego comienza la carrera entre ambos chicos. La cual resulta siendo todo un show. Puesto que nuestro prota da lo mejor de sí. Mientras sus compañeros muy animados los apoyan. Sin embargo al final el prota deja ganar a este wey. Al final él se enfada por ver que tiene un rival con bastante potencial que ni siquiera entrena. Después de clases Satoru trata de hablar con Kaiyo. La cual está algo decepcionada con el prota. Puesto que este le había dicho en su momento que él nunca le mentiría. Ya que había dejado ganar a Hamada en la carrera. El prota simplemente se disculpa pero Kaiyo se marcha. Es ahí cuando nuestro prota se dirige a la sala de profesores. Para buscar entre los archivos la fecha de nacimiento de Kaiyo. Y así saber cuándo es su cumpleaños. Una vez que estaba en eso. El chico es descubierto por su maestro Yashiro. El cual le pregunta si está investigando a Kaiyo. El prota le explica lo que está haciendo. Y ambos empiezan a platicar sobre la chica. Esto hace que Yashiro le deje ver el cumpleaños de la niña. Y este se da cuenta que su cumpleaños es el mismo día que el suyo. Coincidencia o destino. El 2 de marzo. Al final nuestro prota le da las gracias al profesor. Y este por su parte lo anima a que se esfuerce más. Incluyendo su relación con Kaiyo. Posteriormente el prota va al mismo parque de siempre. Donde suele estar Kaiyo. Para reconciliarse con ella. Sin embargo la chica no se encuentra en el lugar. Pero se encuentra con Yuki. El cual lo invita a su casa. Uy no. Estando en la casa del joven. Ambos empiezan a charlar sobre la nueva actitud del prota y su madurez. Luego Yuki le explica que en la mañana trabaja y por la tarde tiene tiempo libre. Es ahí donde nuestro prota se acuerda de su testimonio en la comisaría. En su vida pasada. Cuando culparon a Yuki sobre los asesinatos de los niños. Luego nuestro prota se marcha de la casa de su amigo. Y se nos da a conocer que en el 2006. Yuki es condenado a pena de muerte. Pero este siempre insistió en su inocencia desde el primer juicio. Es por eso que nuestro prota se compromete a ayudar a Yuki. Ya que puede ver que es inocente. Y sería incapaz de hacer daño a alguien. Ya después nuestro prota está en casa de Kaiyo para disculparse. Llama a la puerta pero nadie responde. Por lo que intenta probar con la puerta de atrás. Pero de pronto se encuentra con el par de guantes de la niña destrozados. Y sus cosas de la escuela tiradas en el piso. Y todo eso cerca de un cobertizo. Por lo que sin dudar Satoru abre la puerta de este. Y queda impactado al ver a Kaiyo tirada en el suelo. Y muy maltratada. Nuestro prota trata de ayudarla. Pero esta lo rechaza. Al instante aparece la madre de la chica. Que empuja a Satoru al ver que este se pone a la defensiva. Luego toma a su hija para entrar a la casa con ella. Antes de que ambas se marchen. El prota le pregunta a la chica por lo sucedido. Y esta le contesta que simplemente se cayó. Ya después en casa. Vemos como sigue maltratando a la niña. Con el fin de que sus moretones desaparezcan. Para que nadie los note. Agárreme. Agárreme que yo se lo mato. Al día siguiente de nuevo Kaiyo llega tarde a clase. Por lo que Satoru se le queda viendo. Y nota un moretón en su cuello. Eso llama más la atención del chico. Por lo que después de clase. Este habla con su profesor. El cual admite que ya sabe sobre la situación de ella. Pero no puede hacer nada hasta que los servicios sociales intervengan. Y advierta a nuestro prota. Que una vez que estos tomen las riendas del asunto. Ya no podrá ver más a la chica. Cosa que nuestro prota acepta siempre y cuando ella está a salvo. Después al estar almorzando. Satoru no encuentra su dinero del almuerzo. Por lo que se lo dice al profesor. Oportunidad que aprovecha una niña mamona. Para echarle la culpa a Kaiyo. Y burlarse de esta por su condición social. Sin embargo Satoru la defiende bien encabronado. Delante de toda la clase. Ya que él sabe que clase de persona es ella. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. El problema se logra aclarar. Ya que Satoru y Kaiyo. Habían recaudado el dinero para el almuerzo. Y el profesor todavía no lo había reclamado. Una vez estando a solas. Satoru y Kaiyo. Hablan sobre lo sucedido. Esta última le da las gracias. Y le cuenta que aquella chica siempre la ha molestado. Como una vez lo hizo con su árbol de navidad. Esto hace que el prota tenga una idea. E invita a la niña a ver un pino en el bosque. Muy parecido a un árbol navideño. Al estar en la montaña. Ambos son rodeados por una pareja de zorros. Los cuales amistosamente juegan. Hecho que también le ocurrió a Satoru en su vida pasada. Pero estando solo. Luego ambos chicos llegan al hermoso árbol. El cual los deja alucinando sobre todo a Kaiyo. Tomándose así de la mano. Mientras se prometen volver en verano. ¡Ay qué bonito! Entre tanto vemos como sospechosamente. Kenia y su maestro conversan en la escuela. Tiempo después Satoru recuerda más con claridad. Los sucesos del asesinato de Kaiyo. Ya que sabe que sucede el primero de marzo. Y que la última vez que la vio. Fue en el parque aproximadamente a las 6 de la tarde. Mientras este se dirigía a la guarida a buscar sus guantes. Tras esto el chico sale y se encuentra a Yuki. Sentado en la orilla del río contemplando el anochecer. Es así que nuestro pequeño prota cada día más se convence de que puede cambiar el trágico destino de su amiga. Un día al estar desayunando. Nuestro prota le pregunta a su madre si puede salir el sábado. Por lo que la mamá intuye que seguro es una cita. Cosa que al principio el chico niega. Pero al final acepta cuando su madre le dice que le iba a dar dinero. Y al final la mamá del prota pues le da su permiso. Esa misma mañana Satoro está en su salón de clases. Mientras piensa en Kayo y su familia. Mientras tanto la chica que era egoísta con Kayo. Ahora estaba sola, triste y algo enfadada. Ya que todos la ven como la mala. Así que mejor se marcha. El prota intenta ayudarla pero no lo consigue. ¡Sí! ¡Que se laje! Luego nuestro prota se acerca con sus amigos para invitarlos el sábado a la feria de ciencias en el museo. Sin embargo estos se niegan a ir. Alegando que deben hacer cosas. Esto se debe a que en complicidad lo hacen para que el prota esté solo con Kayo. En seguida estos se marchan y Kayo se acerca para hablar con el prota. Es así como esta proveche le invita a salir el sábado de una manera rara. Como todos lo hicimos en nuestra primera cita. Kayo trata de negarse puesto que aquel día su madre la necesita. En pocas palabras al parecer es el día donde su madre descarga toda su frustración sobre ella. ¡Oiga! ¡No seas hijo de la chingada! Aún así Satoru se compromete a hablar con la madre de Kayo para que ésta la deje ir. Entre tanto vemos como el profesor le pide a Kenia que vaya a hablar con él. En la sala de profesores. Por la tarde nuestro prota se encuentra en la casa de Kayo. Pidiéndole el favor a la madre de que ésta la deje ir a la cita con él. La vieja por supuesto se niega e incluso empieza a menospreciar a su hija. Pero nuestro prota seguía insistiéndole. Por lo que ella le pregunta a su hija que si quería salir. Obviamente esperando a que ésta diga que no. Pero sorprendentemente Kayo asiente con la cabeza. Obviamente diciendo que si quería ir. Cosa que hace enfurecer a la señora y enseguida levanta la mano para darle una bofetada. Pero de manera repentina llega la mamá del prota a salvar la situación. Deteniendo la mano de la señora a tiempo. Y la reprende de manera inteligente con palabras. Desarmando hacia la mujer. La madre del prota incluso invita a la otra madre a tomar algo algún día. ¡Esto es la trama! Luego de eso nuestro prota y su madre se marchan. Y el chico le da las gracias a su madre por intervenir. Y mientras iban camino a casa comienzan a hablar. Y ya después por pura suerte Kayo aparece el sábado en la cita. Esto hace alegrar bastante a Satoru quien hace todo lo posible para que la chica se divierta. De repente nuestro prota empieza a tener un déjà vu. Teniendo imágenes vagas como si aquello ya lo hubiese vivido. Pero gracias a esto. Él logra recordar que en su vida pasada vivió algo parecido con Kayo. Solo que en aquella vez fue por azar del destino. Ya que ambos se habían encontrado por pura coincidencia en el museo. Esto hace que el prota se pregunte si va por buen camino evitando así los errores del pasado. Sin embargo el prota se da cuenta una vez más que puede cambiar el destino. Ya que Kayo le confiesa que se alegra de haber sacado valor para acompañarlo. Y esto se confirma luego de aparecer los amigos del prota en escena. Puesto que al final si se animaron a apoyar a su amigo en la cita. El lunes de vuelta en clase Kayo llega a tiempo y cruza unas palabras con el prota. Por lo que este sin darse cuenta le hace un hermoso cumplido a la chica en voz alta. Peter Parker. Ya que ahora era más que obvio que la relación de estos dos cada día florece más y más. Incluso Satoru sufrese a ir a la escuela y a regresar a casa con Kayo. Saliendo a la mañana siguiente temprano en búsqueda de su amiga. Aquel día es el primero de marzo. O sea el día en que desvivían a Kayo. Por lo que el prota va a estar muy pendiente de ella. Y es así como decide ser todo un héroe valiente que incluso empieza a tomar de la mano a su amiga. Es así como ambos pasan todo el día juntos hasta que llega la hora de volver a casa. Nuestro prota deja a su amiga en casa y luego regresa a la suya. Ya ahí lo vemos muy ansioso en no poder despegar el ojo y observar su reloj toda la noche. A la mañana siguiente el chico se marcha temprano de casa a recoger a Kayo. Confirmando así que se encuentra bien. Agradecido con el de arriba. Después el día transcurre con cierta normalidad. Inclusive nuestro prota les pregunta a sus amigos si van a ir a su fiesta de cumpleaños ese día. Cosa que todos confirman. Por lo que le dicen que se irán todos juntos a casa. Aún así el profesor Yashiro les pide un favor a Satoru y a Kayo después de clases. Esto hace que sus amigos se marchen antes. Aún así nuestro prota no se frustra y va al supermercado con su amiga a comprar las cosas para mejorar la fiesta. Y al estar en la caja del super nota que la compra dio exactamente el mismo valor que en su vida pasada. Pero de igual manera no le dio tanta importancia y es así como ambos llegan a la casa del prota. Y son recibidos con sorpresa incluida por parte de la madre y el grupo de sus amigos. Sorprendiendo y felicitando no solo a Satoru sino también a Kayo. Ya que ella también estaba de cumpleaños. Enseguida Kayo se entristece y le pide disculpas al prota por no haber terminado su regalo a tiempo. Ya que este nunca se le despegó en todo el día. Posteriormente empieza la celebración y todos pasan un momento muy feliz teniendo bastante diversión. Ambos chicos recibieron regalos y nuestro prota aprovecha para darle su regalo a su amiga. Que resulta ser un par de guantes de invierno. Cosa que hace sonrojar a la chica y le da las gracias a nuestro prota. Y a los demás por el buen gesto de ellos. Al terminar la fiesta nuestro prota acompaña a su amiga a casa. Pero por alguna razón a este güey se le olvidó el abrigo. Por lo que ya sabrás como se puso de tieso. Kayo le da su bufanda al prota y le promete que mañana le dará su regalo. Por lo que luego de esto ahí vemos al prota de vuelta a casa muy feliz por haber cambiado la historia. Sin embargo a la mañana siguiente nuestro prota casi llega tarde a la escuela. Y se da cuenta que Kayo todavía no ha llegado. Cosa que aterra bastante al pobre chico. Durante la clase nuestro prota sigue pensando en Kayo. Y la promesa que esta le hizo de que le iba a dar su regalo al día siguiente. Y de tan concentrado que estaba. El profesor Yashiro lo llama varias veces para que vuelva a la realidad. Después de clases a Toru corre deprisa a la casa de Kayo para ver cómo está. Pero al llegar y ver que nadie abre la puerta decide ver en el cobertizo donde halló a Kayo la vez anterior. Pero tampoco la encuentra. Entretanto el padre de Kayo mira por la ventana y se preocupa al ver que están buscando a su hija. Es así que nos enteramos que el c*** de la pobre chica estaba en la sala. Mientras su madre está sentada en el suelo con la mirada perdida. Nuestro prota vuelve a su casa triste y abrumado al ver que Kayo no aparece. Es así como este no vuelve a la escuela durante dos días. Hasta que una mañana se levanta y observa desde la ventana de su casa como su madre habla con un compañero de la TV. Quien le informa sobre un secuestrador que atraparon en la ciudad. Y le explica lo importante que es mantener la información restringida. Para así no traumar a los niños. Luego la madre de Satoru anima a su hijo al verlo tan deprimido. Ya que este se echaba la culpa por no haber hecho más por Kayo. Por lo que le dice que al día siguiente vaya a la escuela para que no esté más solo. Una vez estando en la escuela el profesor Yashiro anuncia que Kayo no volverá a la escuela porque se mudó a la casa de su abuela. La cual queda en otra ciudad. Es así como empiezan los rumores en el salón sobre que la madre de Kayo la maltrataba. Los amigos de Satoru se acercan a este y le dan ánimos diciendo que ya la volverá a ver en un futuro. Más tarde nuestro prota habla con Yashiro. El cual explica que tuvo que decir dicha mentira puesto que era lo mejor para todos. Mientras se supiese lo que realmente había pasado con Kayo. Cuando crees que estás bien, pide la vida y te pega una hostia. A medida que van pasando los días la situación empeora. La madre de Kayo es sometida a investigación por ser sospechosa. Además de que también desaparece Aya, la otra chica. Que figuraba en el archivo que había leído Satoru en el futuro. De igual manera los estudiantes no se les permitir solos a casa. Ya que ahora siempre deben ir acompañados. Un día Kenia habla con el prota sobre Kayo. Ya que el chico se había dado cuenta que era mentira que ella se había ido con su abuela. Y que seguramente era víctima de la nueva oleada de secuestros que estaban sucediendo. Días después nuestro prota pasa por la casa de Kayo. Y observa como la madre de esta tira una bolsa de basura. Y descubre que en ella está el regalo que Kayo le iba a dar. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! El cual era un par de guantes tejidos a mano. Ante esa imagen el prota se echa a correr al confirmar que definitivamente no pudo salvar a su amiga. De repente este vuelve a teletransportarse pero esta vez viaja al futuro. Es decir, regresa a la noche donde su madre fue asesinada. Nuestro prota aparece en un callejón. Ya que se encuentra en peligro. Puesto que la policía lo busca y el asesino sigue suelto por ahí. Es así como el chico decidió ir y esconderse debajo de un puente. Ahí busca la manera de hallar una solución. A la mañana siguiente nuestro prota va a una cafetería a desayunar. Y recibe un mensaje de su jefe. Luego vemos a Satoru en la casa de este mismo. Quien lo trata amablemente y le da de comer. El jefe se marcha a traer un par de cervezas por lo que le dice al prota que siga comiendo. Sin embargo nuestro prota ve las noticias. Y se alarma al ver que lo están buscando. Por lo que desconfía y mira a través de la ventana. Observando así que su jefe está hablando con la policía. Perdonen la mala palabra pero hijo de su Pink Floyd. Por lo que este no duda y huye de la casa de su jefe. Tras saltar un muro se encuentra a Katagiri. Quien lo ayuda a escapar llevándola a su casa. Al estar en la casa de ella esta le cuenta al prota que la policía había ido temprano al trabajo y hablaron con el gerente. Nuestro prota le pregunta a la chica por qué la ayuda. A lo que ella contesta que es imposible que alguien como él mate a su madre. Y que de seguro él lo está pasando mal. Esto hace que el prota le agradezca a Katagiri. Enseguida esta le muestra el archivo que había leído Satoru en su momento. Haciendo énfasis sobre el asesinato de Kayo. Y mencionando la fecha de dicho suceso. Dándose así cuenta que había cambiado el destino. Por lo que decide que si puede volver otra vez al pasado. Esta vez la salvará. Al día siguiente nuestro prota se levanta y encuentra una nota escrita por Katagiri. Informando que hará su día normal como si nada hubiese pasado. Y que su familia volverá a casa a las 8 de la noche. Además le deja las llaves de la casa y de su moto. Satoru decide tomar dicha moto e ir a investigar por su cuenta. Entre tanto vemos como el jefe del prota habla con un misterioso hombre sobre el negocio y como este es un éxito. De pronto son interrumpidos por Katagiri. Quien se despide y se marcha del trabajo llevando una pizza consigo para Satoru. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. El hombre raro también se despide y se marcha. Pero observa la distancia como Katagiri se aleja del negocio. Minutos más tarde Katagiri es alcanzada por el jefe de su trabajo. El cual le trae el regalo que viene en el menú de pizza. Que la chica había olvidado. Asimismo este comenta lo sucedido con Satoru. Y le dice a la chica que si lo ve lo ayude y que le informe a él. Katagiri afirma que así lo hará y le da las gracias. Por otro lado Satoru está en la biblioteca investigando todos los secuestros ocurridos en la ciudad. Encontrando así que hace 3 años desaparecieron varios niños en la ciudad. Y que supuestamente habían atrapado al responsable. Pero este negaba dichos crímenes. Nuestro prota se da cuenta que algo no cuadra con todo esto. Ya en la tarde este regresa a su casa muy sigilosamente. Pero no se percata que su jefe lo estaba observando en una esquina. ¿Otra vez tú wey? Este estaba a punto de llamar a la policía. Pero afortunadamente aparece Katagiri. La cual se da cuenta de todo. Esto la hace enfurecer tanto que le rompe el celular al jefe. Y enseguida le mete tremendo chingazo. El jefe termina en el suelo con el rostro ensangrentado. Mientras la joven le pide con lágrimas en los ojos que no le causara problemas a su familia. Gritalorina. Luego de eso Satoru y Katagiri están escondidos debajo del puente. Donde había aparecido el prota dos noches atrás. Ella se disculpa por no haber sido más precavida. Pero nuestro prota le dice que no lo sienta. Y que además está agradecido por el apoyo que esta le brinda. Luego la chica le explica que la casa donde ella vive es de sus tíos. Porque sus padres viven en el campo. Ya que ella es estudiante. Necesitaba un lugar donde vivir en la ciudad. Y pues también le cuenta que al ser una niña. Su padre fue injustamente acusado de robo en una tienda. Por lo que fue expulsado de su trabajo. Y luego se divorció de su esposa yéndose así de casa. Puesto que nadie creyó en su inocencia. Excepto Katagiri que había visto lo ocurrido. Es así como esta le explica al prota por qué ella decidió ayudarlo. Pero Satoru le dice que mejor se marche. Y que mienta a las autoridades al decir que él amenazó si no lo ayudaba. Por supuesto ella se niega a hacer esto. Pero se marcha a casa para empacar un par de cosas entre eso. Ropa y comida para el prota. Al estar en casa la chica recibe un extraño mensaje. Supuestamente de Satoru. Diciendo que se moviera del lugar. Katagiri se da cuenta que evidentemente es una trampa. Al ver que la casa de sus tíos se está quemando por un incendio. Es así como la chica trata de huir. Pero se termina desmayando al inhalar todo el humo. Luego de un rato. Llega Satoru a la casa de Katagiri. Y queda sorprendido al ver que el lugar está en llamas. Así que entra a la casa para salvar a su amiga. Encontrándola así en el piso de arriba. Y es así como de alguna manera nuestro prota saca fuerzas para poder sacarla de ahí. Entre tanto Katagiri con un poco de esfuerzo esconde su móvil en el bolsillo de este. Sin que se dé cuenta. Al instante aparece el jefe de ambos. Quien los ayuda a salir. Pero justo antes de alcanzar la puerta principal. Este le dice al prota que se marche por la puerta trasera. Para evitar que las chicas se metan más líos. Cosa que nuestro prota acepta. Más tarde a solas el prota se da cuenta de lo que había pasado al encontrar el móvil de Katagiri. Y ahí notó el mensaje que le habían enviado haciéndose pasar por él. Por lo que ahí entiende que sin duda es el asesino de su madre quien está causando todos estos problemas. Por lo que decide encontrarlo antes de que la policía lo detenga y el asesino escape. Al día siguiente nuestro prota llama al ex compañero de trabajo de su madre. Para que lo ayude con este caso. Cosa que el hombre acepta y quedan para encontrarse en una cafetería. Al estar reunidos el tipo se presenta como Zawada. Antiguo periodista de Shikari TV. Y es ahí donde Satoru se acuerda que él es aquel hombre que vio una vez por la ventana hablando con su madre. Justo después del asesinato de Kaiju. Él cree en la inocencia del prota. Ya que sabe qué clase de personas son él y su madre. Además le cuenta al chico que el último que habló con su madre por teléfono. Fue que ella sabía la identidad del verdadero asesino. Y que Satoru en su momento decía la verdad al asegurar que Yuki no era el asesino. Una vez en la oficina de él. Este le explica a Satoru lo sucedido con Kaiju. Pues resulta que Kaiju fue maltratada como nunca. Pero aquella noche después de la fiesta de cumpleaños. Tras esto su madre la puso en el cobertizo de siempre. Y después de unas horas esta misma volvió. Pero Kaiju ya no estaba. Por lo que la vieja llamó a la madre de Satoru. Para preguntarle disimuladamente si Kaiju estaba con ellos. Por supuesto que no era así. Pero Zawada añade que todo indica que el asesino fue quien sacó a la pobre niña del cobertizo. La agredió hasta que perdiera el conocimiento. Y luego le roció agua para acelerar el proceso de congelación. Por lo que Kaiju murió de hipotermia. También se nos da a conocer que las huellas que se encontraron alrededor del cobertizo. Coincidían con las botas de Yuki. Por lo que así fue declarado culpable. Además este le cuenta al prota que días antes en la ciudad vecina. Había pasado algo similar con una chica. Y al parecer atraparon a la persona equivocada. Como le pasó después a Yuki. Tras esto el periodista le hace caer en cuenta al prota. Que el asesino siempre ha sido el mismo. Y que al cometer sus crímenes busca su chivo expiatorio. Y así salir ileso. Mientras tanto Katagiri despierta en el hospital. Y sale de su habitación para averiguar qué está pasando. Por lo que se topa a unos investigadores hablando sobre Satoru. Y cómo éste involucró a Katagiri en este desmadre. Cosa que luego también hacen sus tíos. Katagiri entiende que todos miran a Satoru como el único culpable. Pero en eso volvemos con la charla de Zawada y nuestro prota. Este último le muestra el mensaje enviado al móvil de Katagiri. Y le explica todo. Por lo que Zawada le dice a Satoru que él es el siguiente chivo expiatorio. También el prota le cuenta que Katagiri es la siguiente víctima. Tranquila, tranquila con la niñada. Con la niñada. Puesto que ella conoce quién es el asesino. Ya que seguramente éste estuvo en el trabajo espiando. Luego de esto Zawada se marcha al hospital para ver si puede investigar algo. Y el prota se queda a revisar un informe relacionado con los asesinatos de las tres chicas hace 18 años incluyendo a Kayo. Pero nos llevamos la sorpresa que Hiromi, la amiga del prota, resultó siendo en verdad un niño. Es por esto que el asesino lo hizo de adrede para confundir a la policía. Y descartar a varios sospechosos entre esos el propio asesino. Por lo que los que quedaron fueron Yuki y su padre. Puesto que éstos no conocían a Hiromi. Yuki al querer mucho a su padre optó por no culparlo y cargar con toda la responsabilidad. Además las autoridades encontraron un montón de falsas pruebas en casa del pobre chico. Incluyendo la revista de adultos que Yuki tenía en su habitación. Esto obviamente lo hizo más culpable de los hechos. Por lo que no tuvo ninguna escapatoria. Mientras que en el hospital Zawada logra colarse en la habitación de Katagiri. Pero se termina encontrando con la madre de la chica. Ya que ésta le había ayudado a Katagiri para reunirse con el prota. Suceso que al final si pasó ya que la chica se puso en contacto con él. Luego de que ambos se encontraran debajo del mismo puente de siempre. Satoru le cuenta a Katagiri sobre el sospechoso que visitó la pizzería. A lo que la chica le habla sobre un tal Nishizono. El cual le pareció bastante sospechoso. Ya que fue a hablar con el jefe tres veces. Y parecía un político. Sin embargo a nuestro prota no le sonaba para nada ese nombre. Ya que no aparecía en la lista de sospechosos de hace 18 años. Luego ambos siguen charlando y al final Satoru le dice a Katagiri. Que se alegra de que ella esté ahí con él. Esto la hace sonrojar bastante. Ay men, mira. Pero justamente la policía los rodea. Y arrestan al prota. Katagiri desesperada intenta ayudar a Satoru. Pero es detenida por un policía. Por lo que no puede hacer nada. De pronto nuestro prota voltea a mirar. Y se da cuenta que el asesino está mirando como lo llevan a la comisaría. Por lo que al prota le invade una sensación de terror. En eso Satoru intenta con mucho esfuerzo que el fenómeno de resucitación vuelva. Y así poder volver al pasado para salvar a Kayo. Cosa que al final lo consigue volviendo al día en el cual él estuvo con Kayo en el museo. Nuestro prota se alegra bastante de tener una segunda oportunidad más para cambiar el destino. Y es así como aquel día transcurre con bastante normalidad. Y pasa lo mismo que la anterior vez. Excepto por algunos cambios. Como por ejemplo cuando Kenya le pregunta al prota si había leído el libro que este le había prestado. Pero Satoru no recuerda nada sobre un libro. Por lo que simplemente le contesta que todavía no. Más tarde al llegar a casa nuestro prota llora al ver de nuevo a su querida madre. Esta por su parte estaba preparando la cena y se extrañaba al ver a su hijo llorando. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Al día siguiente Satoru le pide disculpas a Kenya por perder su libro. Este último le revela que dicho libro no existe. Y simplemente era una prueba que le estaba haciendo a nuestro prota. Tras esto ambos se van a charlar a un rincón más privado. Kenya le dice a nuestro prota que este se ha convertido en una persona más preocupada por los demás. Desde que empezó a juntarse con Kayo. Y admite que le gusta esa nueva versión de él. Pero por eso le pregunta quién es él en realidad. Satoru responde que es un héroe justiciero. Por lo que Kenya se echa a reír. Y comenta que definitivamente nuestro prota no ha cambiado. Aún así Satoru le revela a su amigo que Kayo corre un grave peligro. Aparte de que recibe maltrato en casa. Por lo que Kenya le pide al prota que lo deje ayudarlo. Porque él también quiere convertirse en un héroe. Dando como resultado que ambos se den la mano haciendo un trato. Tras esto ambos vuelven a clases y son castigados por el profesor Yashiro. Y después de clases Satoru le dice a sus amigos que lleven a Kayo a la ludoteca. Mientras este tiene que hacer algo. Los amigos aceptan y nuestro prota se marcha a la casa de Yuki. Una vez estando en casa de él. El prota le pregunta si conoce a Kayo. Esto lo pone algo nervioso. Pero enseguida el prota le cuenta que la chica está ahora en su grupo. Al escuchar la noticia Yuki se alegra bastante por los dos niños. Satoru al salir del hogar de su amigo. Deduce que evidentemente Yuki es el chivo expiatorio del asesino. Por lo que ahora está decidido a ayudar también a su amigo. Minutos después Satoru llega a la ludoteca. Y encuentra a sus amigos jugando baloncesto. Los cuales lo invitan a jugar junto a ellos. El prota se da cuenta que ciertos sucesos cambian. Por lo que debe evitar que acontezcan de forma brusca. Para así no perderse y saber qué hacer. Es así como llega el cumpleaños de Satoru y Kayo. Y de nuevo se repite la celebración. Casi todo es igual que anteriormente. Pero esta vez nuestro prota se marcha un rato en plena fiesta. Con la excusa de que había olvidado algo en la escuela. Dejando a Kenya dudoso. Nuestro prota llega a la casa de Yuki. Y pincha las ruedas de todos los vehículos de la familia de su amigo. Posteriormente lanza una piedra con una nota de amenaza. Rompiendo así la ventana. Para que estos llamen hacia la policía. Y tengan una prueba de su inocencia. Ese verga es mi ídolo a la verga. Luego nuestro prota se topa con la madre de Kayo en un puente. Y sin que esta lo vea trata de acabar con ella. Pero afortunadamente es detenido por Kenya. Enseguida ambos empiezan a hablar. Y Satoru hace énfasis en que quiere salvar sí o sí a Kayo. Sin importar las consecuencias. Kenya sin dudar apoya dicha decisión. Tras esto ambos vuelven a la fiesta. Pero esta ya había acabado. Por lo que Satoru lleva a Kayo a su casa como anteriormente lo hizo. Pero esta vez nuestro prota lleva su abrigo consigo. Al estar en medio camino. Nuestro prota le dice a su amiga que la va a secuestrar. Pero la chica no pone resistencia alguna ya que le agrada la idea. Y así juntos van a la guarida del prota y sus amigos. Que resulta ser un bus abandonado. Y por su parte Kenya ya estaba preparando todo para el hospedaje de Kayo. Es así como los tres entran y hacen los últimos arreglos para que el bus quede más cómodo. Poco después los dos chicos se marchan. Pero Satoru le promete a su amiga volver más tarde en la noche. Cosa que obviamente sí hizo llevándole incluso comida. Al final ambos terminan durmiendo juntos abrigándose mutuamente. Pero en eso llega Kenia a recoger al prota para ir a la escuela y revisar si todo marchaba bien. En la escuela todo transcurre sin problemas. Aún así Yashiro decide tomar medidas al ver que su alumna no fue a clases. Y como los chicos no notaron ningún problema. Deciden invitar a su amigo Hiromi esa misma noche a la guarida. Este por su parte se alegra bastante al ver que cuentan con él. Sin embargo se preocupa y le pregunta al prota qué va a hacer si lo descubren. Pero él responde que está dispuesto a asumir la responsabilidad. Aunque Kayo interrumpe diciendo que es mejor que lo haga ella. Ya casi nadie va a sufrir ninguna consecuencia debido a que ella misma por voluntad propia quiso escapar de su familia. Dicha idea sorprende a todos y la aceptan al ser muy buena. Pero ya en plena madrugada al estar Kayo sola durmiendo en el bus entra un hombre misterioso al vehículo. Kayo se despierta al escuchar el ruido y piensa que es Satoru. Pero se da cuenta que no. Debido a que no ha golpeado tres veces la puerta del bus. Puesto que ese era el código de nuestro prota para identificarse. ¡Ya valió madre! El misterioso hombre entra muy enfadado a tal punto que golpea una caja. Mientras deja una mochila caer. Esto hace que la pobre chica se asuste bastante y se cubra con su manta. Tras esto el hombre se marcha sin que pase ningún incidente. Unas horas después nuestro prota se levanta y se le hace raro el ver que su madre está preparando el desayuno tan temprano. Y esto se debe a que ella sabe que su hijo será de nuevo temprano a la escuela. Luego ambos se sientan a comer y la madre le pregunta al prota si está haciendo algo malo. Cosa que el chico niega. Y antes de irse pues su madre lo detiene para darle su lonchecito. Minutos después nuestro prota se encuentra con su amiga en la guarida. Satoru le da su lonche diciéndole a Kayo que es su desayuno. Y luego le explica a la chica que máximo serán dos a tres días que ella estará escondida. Cosa que Kayo acepta. Ya que sus amigos cuidan bastante bien de ella. Es así como amanece y nuestro prota se marcha a la escuela. Mientras que Kayo se queda y descubre una nota de la madre del prota junto a la vasija. La cual decía que había puesto la comida favorita de su hijo. Es así como nos enteramos que la madre del prota sabe que su hijo tiene escondida a su amiga Kayo. En el camino hacia su escuela Satoru se topa con Aya. La otra futura víctima del asesino. Sin embargo este no se da cuenta debido a que llega tarde al colegio. Al estar en clase nuestro prota y sus amigos actúan con bastante normalidad. Para no llamar la atención. Ya que la clase se pregunta dónde estará Kayo. Esto hace que el profesor Yashiro se fije en Satoru ya que se ve bastante calmado. Por lo que después de clase le pregunta al prota sobre su amiga en el salón de profesores. Astutamente nuestro prota le dice a su profesor que está calmado. Ya que este mismo le había dicho en una conversación anterior que ante situaciones así era importante mantener la calma. Es ahí cuando Yashiro le cuenta al niño que pudo contactar con los servicios sociales. Y que estos más tarde irían a la casa de Kayo para hablar con la familia. Esta noticia anima suficiente al prota porque le da las gracias al profe y se marcha. Aún así el profesor intuye que Satoru tiene algo que ver con la desaparición de su amiga. Por la tarde los del servicio social y Yashiro van a casa de Kayo. Llaman a la puerta pero nadie les abre. Pese a esto la luz de la sala está encendida. Por lo que el profesor toma la decisión de entrar por cuenta propia abriendo la puerta de atrás. Para así toparse con el lugar vacío. Rarete ¿no? Entre tanto el prota observa todo desde un rincón escondido. Al no haber nadie en la vivienda los del servicio social le dicen a Yashiro que es mejor retirarse. Para que así la madre vuelva al hogar más tranquila y poder hablar con ella otro día. Más tarde en la guarida Satoru les cuenta a sus amigos el chismecito. Por lo que concluye diciéndole a su amiga que lo más probable es que ésta sea separada de su madre. La chica responde que eso sería genial. Obviamente esto supondría también separarse del prota y sus amigos. Es así como la chica aprovecha el momento y le entrega al prota su regalo de cumpleaños. Los cuales son unos guantes tejidos a mano. Ay, ay mi corazón. Y luego de esto Cayo le pide al prota que si se pueda quedar a dormir con ellas anoche. Esto sorprende a todos pero Cayo les cuenta sobre el incidente ocurrido con el misterioso hombre. Por lo que los chicos deciden investigar el bus y encuentran la mochila que el hombre había dejado. Dentro había puras herramientas del asesino. Tras esto el prota revisa las cajas y encuentra un montón de carbón por lo que más se convence de que también la guarida le pertenece al asesino. A causa de todo esto deciden irse del lugar y terminar en la casa del prota. Los chicos son recibidos por la madre del prota quienes creen que van a ser regañados por la mujer. Pero en vez de eso los resulta felicitando por la buena obra que hicieron de ayudar a alguien. Enseguida todos se sientan a comer el curry que la madre del prota estaba preparando. En un momento Cayo le agradece a la mujer por el desayuno que esta le había preparado. Luego Kenia y Hiromi se marchan a casa y Cayo se queda a dormir en casa de Satoru. Es ahí cuando aprovecha a la madre del prota para llamar a Yashiro y contarle todo lo sucedido. Esta se alegra al escucharla y le dice que tiene una idea para que la pobre chica no termine en un orfanato. Y es por eso que le pide un favor a la mujer. Favor que ella acepta. Tras esto la madre del prota y Cayo toman un baño juntas. Y resulta que ahí fue la primera vez que la pobre niña recibía algún afecto maternal. Aquella noche Cayo es tratada como una más de la familia incluso compartiendo cama con su amigo y su madre. A la mañana siguiente la mujer llama a los niños para desayunar y al ver la cálida comida y el ambiente amoroso en el cual está rodeada. Pues Cayo no puede más y empieza a llorar. Esa misma noche la madre de Cayo muy furiosa empieza a desordenar y tirar las cosas de su hija. Pero es interrumpida por el timbre. Al escuchar la voz de su hija la vieja desquiciada abre la puerta y hace el intento de pegarle. Y reclamarla a la chica porque había desaparecido. Pero se detiene al ver a Satoru y su madre junto a su hija. Pero aún así la vieja empieza a reclamarla a la madre de Satoru por haberse llevado a su hija. Por lo que la culpa de secuestro. Pero la madre del prota le responde que si acaso había hecho el intento de buscar a su hija. Esto pone más histérica a la señora la cual toma una pala y se abalanza sobre ella. Mientras empieza a maldecirla. De inmediato los niños intervienen y logran detener a la loca. Sin embargo la madre de Satoru resulta con un corte leve en la frente debido al filo de la pala. Tras esto la señora sigue insultando por lo que el prota no aguanta más y le dice la verdad en la cara a la señora. Bájale de huevos ese güey, bájale. Esto hace que esta última tira a su hija al suelo e intente darle con la pala. Pero de nuevo es interrumpida. Pero esta vez por los del servicio social. Los cuales la obligan a hablar sobre la relación entre ella y su hija. Akemi empieza a hacer teatro y se excusa de que su hija había sido secuestrada por Satoru y su madre. Por lo que se dispone a ir de inmediato a la comisaría para denunciarlos. Satoru entra en pánico al ver que la vieja se marcha. Pero el profesor Yashiro tenía un as bajo la manga. El cual era la madre de Akemi. La cual aparece y grita el nombre de su hija. Para luego arrodillarse y pedirle perdón por no haberla apoyado en la crianza de Kaiyo. Esto hace recordar a Akemi cuando era maltratada por su ex esposo. Y porque terminó sola y haciéndole lo mismo a su hija. Luego Akemi se echa a llorar encima de su madre. Y esta última le promete a su hija que va a cuidar de Kaiyo. Por su parte la chica no se emociona y voltea a mirar fríamente a otro lado. Ya que la había dejado de ver a ella como a su madre. En eso Satoru le agradece a Yashiro. Pero este replica diciendo que el verdadero héroe era el prota. Tienes mi respeto Stark. Puesto que él había dado el primer paso. Es así como se nos revela que nuestro prota ve a su profesor como una figura paterna. Y ya al final tras una emotiva despedida de Kaiyo con nuestro prota y su madre. Pues la chica se marcha con su abuela. Estoy feliz y enojado. Al pasar los días nuestro prota está desanimado. Ya que no va a poder estar con su amiga. Cosa que sus amigos notan y tratan de animarlo. Al instante aparece el profesor quien pida al prota hablar con él. Es así como de nuevo el chico le da las gracias a Yashiro. Y este por su parte le cuenta que Kaiyo vivirá ahora con su abuela. Y que Akemi no podrá verla dentro de muchos años. Cosa que pone feliz al prota al ver que logró que su amiga de nuevo volviera a sonreír. Pero luego el profe le pregunta a Satoru por el lugar donde había escondido a Kaiyo. Este le revela que era el antiguo bus. Tras esto Yashiro hace un comentario raro. Respecto a que sería un buen lugar para los secuestradores. ¿No te parece eso curioso? Luego el prota empieza a trazar un plan para salvar a la otra chica Aya y a su amigo Hiromi. Aún así el problema es que Aya va a otra escuela. Y ni siquiera se conocen. Por lo que un día al estar comiendo le pregunta a su madre cómo podría hacerse amigo de alguien desconocido. Y ella solo lo motiva al decirle que debe tener más confianza en sí mismo. Y preguntarle si quiere ser su amiga tal cual. Es así como nuestro prota empieza a actuar solo de nuevo. Ya que comienza a espiarlos en sus rutinas diarias para así tener a ambos controlados y evitar que los secuestren. Pero una noche al estar vigilando a Aya. La madre del prota lo ve y le pide el favor para llevar la compra a casa. Esto claramente frustra al prota ya que le interrumpieron su plan. Pero al ir camino a casa son sorprendidos por Yashiro en su coche. Quien se ofrece a llevarlos a casa. Unos minutos después ya en el coche del profe Satoro empieza a hablar con este. Mientras su madre se queda dormida. El chico aprovecha para preguntarle a su maestro algún consejo para acercarse a una chica desconocida. Este le explica que primero debe captar la atención de las mujeres resaltando en algo en que sea bueno. Ya sea en un deporte, cocinando, etc. Esto hará que bajen la guardia para así poder acercarse más a ellas. ¡Anota eso! ¡Anota eso! El consejo deja impresionado al prota que mira a Yashiro con admiración. Mientras que este conduce algo nervioso al ir chocando el dedo con el volante. De pronto Satoru nota un plástico en la guantera del auto. Por lo que tira de este y a la vez Yashiro intenta detenerlo pero no lo logra. Ya que al abrir la guantera se regaron varios dulces que el profesor tenía. Satoru queda sorprendido y asustado al ver el montón de caramelos que había en el suelo. Debido a esto Yashiro disimula tomando uno y le ofrece otro a él. Mientras le dice que necesita comer dulces al haber dejado de fumar hace 3 años. ¡Ah bueno menos mal! Al día siguiente en la escuela Satoru se dispone a acompañar a su amigo Hiromi a estudiar. Pero es detenido por Kenia el cual quiere hablar con este al ver que su amigo vuelve a actuar de manera rara. Esta vez siendo el guardián de Hiromi. Enseguida ambos hablan en privado y nuevamente hacen un trato para ser compañeros. Y así salvar a la siguiente víctima. Posteriormente Satoru, Kenia y Hiromi van al antiguo bus. Encontrando así un rastro del posible secuestrador. Y se dan cuenta que ni la mochila ni las cajas ahora están. Por lo que deducen que el asesino había cambiado de guarida. Es ahí donde nuestro prota les cuenta a sus amigos que probablemente hay un asesino que está tramando desvivir a su siguiente víctima. Por lo que tienen que hacer algo. ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Kenia y Hiromi al final deciden creer en su amigo. Al ver que este había confiado en ellos. Un día después nuestro prota nuevamente le dice a sus dos amigos que necesita hablar con ellos en otro lugar. Cosa que estos aceptan. Al instante aparecen Osamu y Kazu. Quienes invitan a sus amigos a la nueva guarida. Sin embargo cada uno de los tres chicos los evaden diciendo que tienen cosas que hacer. Por supuesto esto hace que los dos niños sospechen y sigan a sus amigos. Y es ahí donde vemos a la niña mamoncita en como está cada vez más sola y aislada. Ese mismo día Satoru y sus dos amigos van a ver a Aya. La cual estaba sentada en un kiosco leyendo un libro. Los chicos se acercan a la chica para conversar y al principio todo va bien. Pero ella al preguntarles que si ellos son los chicos de la guarida que se ven en la otra orilla del río. La conversación se vuelve algo hostil. Ya que la chica cree que son muy infantiles al querer ser héroes con guarida. ¡Retráctate! Tras esto se despide y trata de marcharse. Pero de inmediato caso interviene saliendo detrás del arbusto. Donde se encontraba observando a sus amigos junto a Osamu. Y este le reprocha a Aya por hablar sobre las guaridas. Y la invita para que compruebe que está chida. ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda! Pero la niña sale corriendo. Sin embargo al otro día la chica aparece en la guarida. Sorprendiendo a los chicos. Es así como al pasar del tiempo Aya se vuelve parte del grupo. Y se vuelve cercana a Kasu. Por lo que ambos empiezan a pasar tiempo juntos. Satoru, Kenia y Hiromi descansan al ver que Aya ya tiene su propia guarida. Por lo que pueden vigilar más al propio Hiromi. Por otro lado Misato, la chica ex mamoncita. Resulta siendo ahora la chica solitaria. Tras el incidente con el dinero del almuerzo. Los compañeros de clase empezaron a hacerla a un lado. Cosa que le hace saber Hiromi a nuestro prota. Por lo que este trata de acercarse a la chica. Pero cuando lo va a hacer Misato sube a un autobús. Por lo que no alcanza a hablar con ella. Al instante aparecen sus amigos. Los cuales le informan al prota. Que Misato va a ir al partido de Hoki a ver a Hamada. Cosa que el pequeño Satoru aprovecha para ir y poder hablar con ella. Pero también nuestro prota se empieza a preocupar. Porque sabe que el asesino seguramente habrá cambiado de objetivos. Es así como el chico llega al estadio de Hoki. Encontrándose con las antiguas amigas de Misato. Las cuales animan a Hamada. Pero este como siempre las manda a la chingada. También encuentra a Yashiro y por supuesto a Misato. Pero ella está sentada sola en un rincón. Por lo que el prota se da cuenta. Que efectivamente la chica puede ser un siguiente objetivo del asesino. En un momento Misato va al baño. Por lo que el prota la sigue. Y la espera afuera. Pasa el tiempo y la chica no sale. Por lo que Satoru se comienza a preocupar. Al momento aparece Yashiro quien se sorprende al ver al prota. Y disimula preguntando por qué estaba ahí. El niño le responde que está esperando a Misato para hablar con ella. A lo que Yashiro le muestra que tal vez la chica se haya marchado por la puerta de atrás. En eso pasa el coche del padre de Yuki. Por lo que el prota piensa que este tal vez secuestró a la niña. Es así que el prota le pide el favor a su profesor de seguir el auto del padre de su amigo. Al estar en el coche de Yashiro. Nuestro prota le empieza a explicar cómo él y sus amigos han decidido ayudar a los demás como si fueran detectives. Aunque fuese simplemente un juego. A lo que el profesor los felicita por hacer algo bueno. Y en eso Yashiro le dice al prota que se ponga el cinturón. Cosa que al prota le cuesta. Así que él termina ayudándole. Luego el prota le explica a Yashiro que él hace eso para llenar el hueco de las personas y el de él. Esto sorprende bastante al adulto ya que ese es un discurso de graduación al terminar el año escolar. Esto obviamente Satoru lo recordaba de su vida pasada. Tras esto la conversación comienza a ser algo rara. Y Yashiro empieza a chocar su dedo con el volante. Por lo que nuestro prota para desviar el tema le ofrece un caramelo al hombre. Abriendo la guantera y encontrando así que no habían dulces en ella. Es ahí que Yashiro le revela que en verdad ese no es el coche de él. Y la conversación se comienza a hacer turbia. Es ahí donde nos enteramos que el profesor resulta ser el desgraciado secuestrador. Que creo que muchos ya se habían dado cuenta. Pero este le afirma al prota que este ha sido como una piedra en el zapato. Ya que frustró sus planes para asesinar a los niños. Satoru mientras asimilaba lo que le dice su profesor. Este se da cuenta que en la guantera hay una caja de lazantes. Y tras salir de un túnel Yashiro se desvía tomando una carretera distinta a la del coche del padre de Yuki. Nuestro prota al ver esto sabe que él es la siguiente víctima. Mientras tanto el hombre le sigue contando al prota. Como este empezó a sospechar de que su alumno sabía de la existencia de un asesino. Y para confirmar de que Satoru era efectivamente el que sospechaba de esto. Planeó en dejar aislada a Misato. Y de esa manera él acudiese a su ayuda para poderlo atrapar. También le cuenta que los lazantes que habían en el auto él los utilizó con Misato. Por eso era que la niña no salía del baño. Y que también aprovechó para pedirle la comida del equipo de Hoki al padre de Yuki. Para que así él viniera y fuese un posible sospechoso para el prota. Satoru empieza a agobiarse por no darse cuenta de que el asesino lo tenía todo este tiempo delante de él. Después de un rato llegan a un lugar desolado a orillas de un río. Por lo que Yashiro procede a bajarse del coche. Mientras el prota trata de zafarse el cinturón. Pero le es imposible. En eso vemos como los amigos del chico son felices. El secuestrador empieza a despedirse de Satoru a la vez que tira el coche por el río. Nuestro prota empieza a maldecir desesperadamente a su profesor. Mientras tanto el auto se va hundiendo. Y antes de que nuestro pobre prota se ahogue. Le grita a Yashiro que él conoce el futuro de este. Esto llama la atención de aquel hombre. Por su parte el prota al quedar inconsciente comienza a ver su vida pasar. Junto a sus seres queridos. A continuación se nos explica por qué Yashiro le interesa bastante a Satoru. Y es que en su niñez una compañera le había regalado ocho hamsters. Los cuales él tomó y en un acto de locura metió a todos los hamsters en un recipiente con líquido. Tras unas cuantas horas volvió y quedó estupefacto al ver que uno había sobrevivido. Al haber utilizado los cadáveres de sus compañeros como piso. Al ver ese acto tan cruel Yashiro sintió una especie de cosquilleo. Por lo que adoptó al hamster. Le puso por nombre Spice y cuidó bastante bien de él. Además Yashiro cuenta que quedó cautivado por la historia de Kandata. El cual es un hombre malo que fue enviado al infierno. Pero por haber hecho algo bueno. Buda trata de darle una oportunidad para poder salir de ahí. Pero este en vez de actuar bien empieza a ser malo de nuevo. Y así es como pierde dicha oportunidad. Luego se nos da a conocer que a causa de lo anterior Yashiro empezó a ver en ciertas personas una especie de hilo el cual él debía cortar. Para así hacerles como un favor y liberarlo de su desgracia. Es ahí que nos damos cuenta que Yashiro al final salvó a Satoru al ver que aquel chico es algo especial. Corre el año 2003 y se nos muestra la rutina diaria de la madre de Satoru. La cual es trabajar, cuidar de ella misma y de su hijo. El cual está como en una especie de estado en coma. Y estaba en una habitación de la casa. De pronto un día nuestro prota despierta y Satchiko se emociona al ver que se abrió los ojos y hay esperanza. ¡No! ¡No lloraré! ¡No! Luego el prota es trasladado al hospital para poder empezar la rehabilitación. El doctor queda sorprendido al ver que tras 15 años Satoru empieza a cobrar sus capacidades. Como por ejemplo hablar y mover sus partes del cuerpo. Y esto se debe gracias a que su madre había cuidado muy bien de él en todos estos años. Y para toda la gente esto era un milagro. Pero, Satoru no podía recordar con claridad su vida. Como si sus recuerdos se hubieran esfumado. Además, él no entendía cómo era posible que habían algunas cosas que él veía y le parecían normales puesto que ahora estaba en el futuro. Incluyendo también el hecho de que sabía cosas de un hombre a su edad. Teniendo en cuenta que cuando cayó en coma era un niño. Por supuesto esto es porque el subconsciente de nuestro prota tenía recuerdos del futuro de su vida pasada. Un día Kenia, que ya es un abogado, y Hiromi, el cual es un médico. Ambos visitan a su amigo al enterarse que estaba despierto del coma. Sachiko por su parte trató de que sus amigos no agobieran a su hijo con preguntas y con cosas del pasado. Claramente el joven Satoru tenía bastantes preguntas. Pero por el momento este se dedica a recuperarse y tomar su terapia para volver a caminar. Pero inesperadamente llega Kayo. Ya siendo toda una mujer con un bebé en brazos. Y ahí se nos revela que Kayo es esposa de Hiromi y el bebé es la hija de ambos. El prota empieza a recuperar algo de sus recuerdos al ver a su amiga. O mejor dicho, su primer amor de nuevo. Debido a esto no puede contener sus lágrimas. Kayo por su parte se siente triste al estar ahí. Y no haber podido ayudar a su héroe como él lo hizo con ella. Pero nuestro prota asume que ese fue el destino que él tomó. Y que su amiga no se debería preocupar por eso. Día tras día nuestro prota empieza a recuperarse sacando fuerza y valentía al querer retomar su vida. Mientras una niña con cáncer lo observa. Y ella también se anima a vencer su enfermedad al ver a nuestro prota luchar ante la adversidad y ver su valor. Entre tanto conocidos como Zawada llega a visitar al prota. Apareciendo hace un día a Yashiro. El cual protege al joven de unos periodistas malintencionados. Luego el antiguo profesor se acerca al prota. Y se presenta y le cuenta que fue su antiguo profesor de primaria. ¡Tenga cuidado con ese boy! Pero que ahora es un político el cual se hizo cargo de la niña con cáncer. La cual se llama Kumi. También le dice a Satoru que había esperado todos estos años a que despertara. Para así volver a hablar con su ex alumno. Luego pasa un tiempo y Satoru sigue progresando. Mientras sus seres queridos lo acompañan en el proceso incluyendo a Yashiro. El cual un día intercepta al prota que iba a ver a su nueva amiga Kumi. Antes de su operación. Llevándolo hacia la azotea para hablar. Al estar en dicho lugar nuestro prota le revela a Yashiro que se acuerda de todo. Poniendo a su ex profesor en hake. Luego volvemos unos días atrás. Y nuestro prota habla con sus dos amigos más cercanos. Estos le cuentan sobre la vida de Kazu y Osamu. El primero es un carpintero y el segundo un chef de cocina. También le dicen que Misato lo vendrá a visitar. Cosa que se le hace raro al prota. Pues se supone que esta lo odiaba por todo lo ocurrido. Pero resulta que la chica se enteró que Satoru la salvó aquel día. Por lo que la chica hizo una campaña para recaudar fondos para el cuidado del prota. Y resultó siendo un éxito. Esto da a entender que Satoru recobró la memoria. Y los chicos le piden que lo dejen ayudar como este en su momento los ayudó. Por lo que al final Satoru les revela que el responsable de todo esto es Yashiro. Es así como una vez más los tres hacen un trato. Para ayudar esta vez a nuestro prota. Luego la madre de él vuelve a enterarse que su hijo había recuperado la memoria y se alegra bastante. Por lo que nuestro héroe le dice que va a seguir viviendo para involucrarse en la vida de los demás. Volvemos al presente y en la azotea con el prota y el psicópata de Yashiro. El cual le dice al prota que suponía que ya había recuperado sus recuerdos. Por lo que este lo probó al subir por el ascensor al dar toques al agarre de la silla de ruedas. Como antes solía hacerlo en el volante de los coches. Por supuesto nuestro prota no reaccionó para no causar ninguna sospecha. Aún así el desgraciado se dio cuenta. Enseguida hasta le vuelve a contar como el prota había frustrado sus planes. Como si este supiera el futuro. En eso Yashiro se da cuenta que Satoru tiene la mano en el tobillo. Por lo que intuye que está grabando la conversación o está llamando a alguien. Lo cual era verdad. Al final Satoru le entrega el teléfono y Yashiro corta la llamada. Al instante procede a contarle que no va a haber ningún problema con él ya que tiene un plan. El cual es haber dejado una sustancia altamente tóxica en la sala de operaciones. La cual va a ser suministrada a Kumi durante su operación. Y que el plástico que contiene dicha sustancia tiene las huellas del prota. Luego Yashiro tiraría a Satoru por la azotea simulando un suicidio debido a su supuesta culpabilidad. Entonces Satoru le dice que si existe alguna oportunidad de poder salvar a Kumi. A lo que Yashiro le responde que hay varias posibilidades. Pero en eso Satoru le cuenta a Yashiro que en su momento lo vio como una figura paternal. Y le cuenta que él sabía todo lo que iba a ser en un futuro. Por supuesto el hombre no lo entiende. Y le replica al prota diciendo que no pudo haberlo desvivido hace tiempo. Sin embargo Satoru niega esto. Ya que él sabe perfectamente que él no quiere eliminar a su ex alumno. Ya que se aferra a él. Tras esto en un momento de descuido de Yashiro. El prota echa a correr en su silla de ruedas para caer al vacío. Cosa que Yashiro en primer momento evita el sostenerlo de un borde de la silla de ruedas. Pero luego lo suelta tras ver que Satoru tiene razón. En que no puede vivir sin él. Y procede a seguir a su querido ex alumno. Pero al ver abajo se da cuenta que Satoru fue salvado por un trampolín de rescate. El cual sostenían sus seres queridos. Enseguida Satoru le guiña el ojo. Y Yashiro se ría al ver que el héroe no se rendiría. Y que él había perdido. A continuación Yashiro es arrestado por intento de homicidio. Y Satoru le dice unas cuantas palabras emotivas a Kenia y Hiromi. Ya después vemos como Satoru recupera parte de su vida ya que todo ha cambiado. Incluso teniendo su trabajo soñado el cual era ser creador de manga. En donde le va bastante bien. ¡Qué genial! ¡Qué genial! También se reúne con sus antiguos compañeros incluyendo a Yuki. El cual tenía familia. Misato, Aya, Kazu, Osamu, etc. De pronto saltamos al año 2010. Donde nuestro prota tiene su propia empresa y le va muy bien. Un día sale de la oficina para tomar aire fresco. Y recordar por lo que había pasado. Debajo del mismo puente donde lo habían capturado en su vida pasada. En eso ve la misteriosa mariposa azul. Pero esta vez se pone en una dirección. En donde apareció una chica con cámara. La cual se acerca a donde está Satoru. Y se nos da a conocer que dicha chica es Katagiri. Nuestro prota al verla se alegra bastante. Y ambos comienzan a charlar. Dando así por terminada esta historia. Y bueno, si te ha gustado el video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte. Y sobre todo dejar un comentario de que te ha parecido este anime. O que otro anime te gustaría que resumiera. Así que sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.